Hola gente qué tal estamos bueno hoy quería hablaros un poquito de mí ya que llevo muy poquito tiempo en esto entonces he pensado que una manera de que me conozcáis también un poquito y que bueno pues que sepáis de mí sin más es pues deciros qué tipo de juegos me gustan más he jugado un poco a todo desde que era un crío digamos que desde las arcades de 25 pesetas de las épocas de los de los 80 90 pues hasta la play 4 que tengo ahora junto a otras consolas pues han pasado por mí pues por mis manos pues yo creo que todo tipo de géneros de videojuegos el principio que evidentemente en los arcades pues todo era un poquito pues de plataformas de lucha todo este tipo de juegos no era seguramente era lo que más nos encontrábamos en las salones recreativos pues aparte de futbolines aparte de billares o aparte de máquinas del millón no estás de pinball así que bueno pasando por todos los géneros antiguos hasta los más modernos como como lo jugó un poquito todo no sé si podría decir yo cuál es mi género preferido el mejor el favorito o lo que más tengo en mente y lo que más me gusta jugar ahora pero lo que he hecho es me cargado en el ordenador que tengo aquí mismo me carga un poquito de cuáles son los los géneros más habituales de videojuegos tengo aquí una lista y lo primero que veo es que están categorizadas aunque luego hay subcategorías pues la primera categoría que tengo que ser la categoría de acción donde donde quizá lo tenemos más que ya tenemos los los tipos de juegos más antiguos que venían a ser pues los juegos de lucha beat em up arcade y plataformas están aquí categorizadas no yo creo que de todo esto bueno quitando los técnicos estos que en su día con la play la playstation 1 la psx fueron fueron la bomba lo que más se habrá jugado son plataformas son plataformas pues yo creo que nunca me amarga desde aquellos os voy a decir un manic miner no sé si os suena o aquellos sabre golf no sabré un mero plataformas un night lore de aquellos antiquísimos que quizás algún diablo de ellos pues lo que más me está gustando últimamente pues son plataformas pues como han sido el espiro son plataformas en 3d bueno todo esto viene de un mario todo esto mario 3d mario 64 perdón pues no me disgusta quizás sería lo que más jugaría hoy en día porque en cuanto a lucha beat em up arcade la verdad es que no son mis géneros preferidos el plataformas me gusta más la siguiente categoría que tengo aquí es el shooter que distinguen los disparos en primera persona los disparos en tercera persona y el su tema en general no pues que puede ser sino simplemente disparos sino lo mejor de las de naves etcétera y aquí sí que tengo que decir que lo que más me gusta son los disparos en primera persona eso de meterme en la piel como con aquellos viejos doom o aquellos como era este bueno era muy que me da los honor aquellos me da los honor primerísimos de la play 1 en los que veía simplemente la punta de tu carabina o de tu thompson y te armabas de granadas y vas pues simplemente pues eso vamos metiéndote en la historia me gustaba los de tercera persona quizás sean más pegar tiros pues no sé no es más de acción mucho más de acción que lo que es un primera persona yo lo veo siempre que me gusta el primera persona pausado este que te apostas de piensa en la estrategia que no entras a ir matando con 600 granadas y 40 metralletas no esos son los que más me gustan en la siguiente categoría pues vemos aquí que pues está la estrategia en la estrategia en tiempo real la estrategia por turnos y otros subgéneros de estrategia no pues me imagino que entre otros subgéneros podría estar la estrategia comercial todo este tipo de estrategia de estos que van con el tiempo de estrategias de tiempo como puede ser pues los últimos que están apareciendo en android no que es gestión de tu tiempo y estos de la granja y todo esto será una estrategia en cuanto a estrategia a tiempo real o estrategia por turnos he jugado los dos evidentemente hay estrategia en tiempo real que son de rol otros siempre son simplemente son estrategias lo mismo en la de por turnos pero quizás la en tiempo real es la que más me está gustando la acción en tiempo real donde tú vas creando tus ejércitos o adquiriendo géneros para luego convertirlos en edificaciones para todo esto me gustaba no me gusta me gusta más bueno luego aquí tenemos la quinta cuarta categoría que sería la simulación aquí pone un poco de todo de vehículos construcción simulación de vida simulación de combate y otros géneros no la verdad es que no no me hacen mucha gracia todo esto de la simulación de hacerme ver que el videojuego es absolutamente tan real que no lo sé bueno también no tengo por qué ser muy realista no pero no es mi género favorito la simulación podría y aquí está yendo yéndome a títulos en concreto podría hablar de gd pues de juegos que sí me gustan y juegos que no me gustan pero no diría que es mi mi género preferido y luego bueno pues tenemos aquí los de deportes que estos siguieron los juegos realmente y lo voy a explicar luego porque los juegos de deporte y los juegos de carreras que son las siguientes categorías son juegos que podría jugarlos puntualmente quizás con un amigo o lo que sea para pasar el rato o para marchar una partida corta porque tengo que duchar y largar de casa simplemente no son mis mis géneros preferidos los de carreras quizás un poco más pero los de deporte es que un juego puedo jugar a un golf por ejemplo que es más pausa o me puedo pues no sé pues jugar más tranquilamente pero no son mis géneros preferidos desde luego la siguiente categoría la séptima bueno aquí dice aventura no aventura evidentemente aventura igual es el género más extendido y seguramente pues es el que más puntos tiene aquí de subgéneros y sub subgéneros bueno estoy mirando la wikipedia o sea si queréis consultarlo vosotros también simplemente he puesto géneros de videojuegos y la primera página que me ha salido bueno pues aquí tengo aventuras conversacionales por ejemplo aventuras gráficas juegos de acción aventura que ésta viene con otra subcategoría que es el survival horror y el sigilo entre las aventuras conversacionales he jugado muchísimas y me han encantado desde aquellas que tenías que ir escribiendo tú mismo el texto para salir de la situación quizás algún día hable de aventuras conversacionales pero estoy hablando de cuando franco era corneta o sea las aventuras gráficas también me gustan no pues una aventura es que las aventuras gráficas también yo haría subgéneros una aventura gráfica con con por ejemplo le llamaría una aventura gráfica a estas aventuras en las que tú vas clicando en el escenario en diferentes sitios y el personaje se va moviendo vale pues como un longer journey o pues este tipo de juegos con un broken sword yo a mí esto también son aventuras gráficas no aunque también tendría que decir que en todas las aventuras gráficas quizás una aventura 3d como tomb raider en sus épocas de la play 1 todo este tipo de aventuras me gustaban muchísimo muchísimo que ellas quizás es de lo que más me gusta y luego tenemos aquí la acción aventura que están quizás aquí también se voy a meter un un tom raider en este tipo de aventuras 3d pero las subcategorías que vienen aquí marcadas son el survival horror pues juegos tío biohazard o parasitive este tipo de juegos de pasar miedo digamos me encantan sencillamente me encantan y luego están también los de sigilo no ha puesto este metal gear y todas estas estos videojuegos en los que la infiltración un splinter cel por ejemplo en los que es primordial el el pues el pasar desapercibido joya que yo saboteo bueno que era en un simple plataforma pero hablando de sigilo aquellos saboteos de antaño también me gustaban que no tenía nada que ver con el sigilo pero era un ninja y parecía como que era este estás infiltrando en una en una organización y tal y molaban muy bien y el sigilo me gustó también luego tenemos la octava categoría que es el rol el rol hay muchísimos géneros y en general me gusta quizás a lo que menos le he dedicado tiempo sea pues estos juegos de rol basados en cartas normalmente son por turnos en los que prácticamente hay que tener estudios o sea te tienes que estudiar las cartas bien saber qué puntuación tiene cada una contra qué es mejor utilizar esas cartas que al final hablando en otro tipo de géneros que no son de cartas pues son tipos de soldado en un ejército que es mejor contra otro tipo de soldado en otro ejército pero las cartas pues me costan un poquito de hecho tampoco me gusta jugar cartas o sea que las cartas me cuestan pero podría jugar las podría jugarlas los rol los juegos de rol en plan final fantasy desde luego me flipan desde el primer final fantasy 7 que llegó a europa pues soy un fan de final fantasy 7 me gusta bueno de final fantasy en general y considero que es un género que me apasiona las partidas como os he dicho antes no me gustan que sean rápidas tipo deportivas entonces este tipo de juegos de error en los que metes muchas horas en la misma partida te vas generando tu personaje lo vas haciendo crecer le vas mejorando atributos ya sea un rol puro rol tipo final fantasy este tipo de juegos o incluso otros subgéneros de error como pueden ser en muchos mundos de mundo abierto también me gusta me gusta el rol y bueno otros géneros destacables pone aquí el sound box la verdad no me interesa este tipo de juegos no me interesa demasiado este tipo de juegos el musical los he jugado los he jugado los los videojuegos musicales desde aquellos para para de rapa me gustó muchísimo me me hizo gracia el basta groove probarlo si buscar algún vídeo en youtube del basta groove de la psx también muy chulo me gustó y los últimos guitar giro pues porque no son muy chulos de hecho tengo tengo una guitarra aquí que tampoco le dedicado mucho tiempo pero en su momento pues nos dio por jugar al guitar giro y la verdad es que la edición por ejemplo de metallica me encantó me encantó bueno luego tenemos aquí los de los puzzles y agilidad mental pues que tampoco le dedico mucho tiempo aunque si el juego es basado en puzzles de estos procesos light on en los que tienes que ir pues buscando soluciones a los distintos problemas estos si me gustan más que los de simple agilidad mental como un brainstorm no como eran estos un brain training pues si me gusta más el puzzle que el de agilidad mental la siguiente categoría que tengo aquí es las de party games que no lo se jugó mucho los jugaría entre amigos pero generalmente me gusta jugar solo me gusta sentarme frente a mi consola o frente al ordenador y jugar solo con lo cual a los party games pues os enseñaré alguna cosa de party game que tengo pero pero no no son mi género tampoco y bueno luego están los juegos educativos que bueno pues están bien en algún caso estarán bien pero desde luego hablando de videojuegos de puro entretenimiento pues el juego educativo no es el género que bueno que englobaría en este en este tipo de juegos podría hablar mucho tiempo sobre los géneros que más me van gustando de cada subgénero de los que hablo pero quizás para hablar de títulos de lo que son videojuegos en concreto a lo mejor me gustaría hacerlo en otro vídeo podría hablarlo podría hablarlo con vosotros incluso si os va gustando de lo que voy hablando no me importaría que en las cajas de diálogo pues me lo digáis y bueno si os ha gustado este vídeo y queréis que sigan todo esto y tal pues es chulo sería sería chulo que pues le diréis al me gusta y que os suscribiréis al canal así que seguiremos por aquí por lo menos durante un tiempo dando dándome a conocer a vosotros y espero veros así que chao chao y disfrutad mucho con los videojuegos hasta luego snake snake